...interviniendo. Pero ahora que escucho al diputado Lobo, estoy convencido que es que ni siquiera leyeron la ley y que pareciera que nunca se han leído la Constitución Nacional. Hablar aquí de que la autonomía es una política neoliberal, desconociendo que la autonomía está prevista en el artículo 318 de nuestra Constitución, de esa, que se aprobó por el pueblo de Venezuela y que ustedes dicen cumplir. Cuando dicen que la propuesta de ley que estamos presentando, y es bueno que el país lo sepa, que lo que busca es que la Asamblea Nacional nombre a banqueros. Lean la ley. Nosotros estamos restituyendo lo que establece la Constitución, que dice el Presidente de la República, por ahora el señor Nicolás Maduro, propone el Presidente del Banco Central, pero esta Asamblea Nacional autoriza, autoriza su designación. Así que no es que la Asamblea va a venir a proponer un banquero, en todo caso, quien puede proponer un banquero sería el Gobierno Nacional, el señor Maduro, a lo mejor propone a Jesse Chacón, esos banqueros bolivurgueses. Pero el país sabrá, sabrá que ese señor Arne Chacón nunca pasaría una votación en este Parlamento. Y por eso es, para darle autonomía, un poder propone y el otro poder autoriza. Y nosotros lo que estamos haciendo, pueblo de Venezuela, es restituyendo esta Constitución. La disposición cuarta establece precisamente cómo se nombra ese directorio. Y fueron ustedes las que violaron esta Constitución, pretendiendo subordinar, porque cooperación sanguíno no es subordinación. Cooperación es que este poder puede ir allá a hablar con el Poder Ejecutivo de iguales a iguales, dentro de los parámetros del respeto y de la cooperación que el país nos exige. No como iba ante este Parlamento, que iba de rodillas ante el Poder Ejecutivo, arrastrándose y obedeciendo órdenes. Nosotros obedecemos órdenes desde el pueblo de Venezuela y esa es nuestra obligación. E incluso el artículo 333 establece que cuando por cualquier mecanismo se pretenda desconocer la Constitución, todo venezolano, investido o no, de autoridad, está obligado a reponerlo. Y lo que estamos haciendo hoy, colegas parlamentarios, es restablecer la Constitución Nacional para darle a Venezuela un vacuo emisor que cumpla con sus obligaciones constitucionales y no seguir con esta política de la impunidad que no sólo se reflejaba en ese decreto, sino en esa decisión inexistente por lo discutido el día de hoy del Tribunal Supremo. Porque, chico, ¿cómo tú puedes decir que aquí el Banco Central ha cumplido con su obligación constitucional cuando Venezuela tiene hoy la inflación más alta del mundo? El objetivo, la razón de ser de un Banco Central es preservar el valor de la moneda. Y aquí, ¿cuántas devaluaciones ha impuesto este gobierno? Sólo con fines fiscalistas. Y cuando ustedes dieron esta reforma, era para seguir permitiendo que unos funcionarios que no le han cumplido al país, que unos funcionarios que no han cumplido con la Constitución, pudieran seguir actuando con absoluta impunidad. Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Hoy estamos reponiendo la Constitución. Estamos aprobando una ley para devolverle la autonomía al Banco Central, para que obligara al Banco Central, para que empiece de una vez por todas a publicar de manera periódica todos los indicadores macroeconómicos, porque la economía venezolana, no para tapar la sinvergüenzura de este gobierno, va a seguir caminando en un cuarto oscuro. Pero sobre todo, para evitar, colegas parlamentarios, eso que está expresamente prohibido en la Constitución, que es el financiamiento monetario, no seguirán ustedes emitiendo dinero inorgánico para seguir con la huachafita del gasto fiscal. Aquí habrá control parlamentario y no se permitirá nunca más que se siga emitiendo dinero inorgánico, porque eso termina pagándolo el pueblo de Venezuela.